hola que tal amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más de su canal motoservicios morales al día de hoy les traemos un vídeo amigos que nos han pedido que hagamos para todos ustedes y tenemos un problema con lo que es el mofle o escape amigos de esta moto ya que si nos damos cuenta este escape trae lo que es un protector de lámina broma que va acá pero me ha dicho el propietario de la moto que el escape le hace mucho ruido entonces hemos buscado qué es lo que produce ese ruido amigos y hemos encontrado el problema ya que si nos damos cuenta hemos probado la moto sin sin este protector y por lo tanto no hace ruido entonces hemos identificado que el ruido es este protector porque porque nos hemos encontrado que acá abajo lleva amigos lo que son 22 protectores de gaucho o dos paques que estos se han quemado amigos y se han desgastado por lo tanto esto ya no le hacen gran efecto y bueno amigos lo que les vamos a hacer esta ocasión es como quitarle el ruido del mofle o escape amigos como le quieran llamar a su moto y por lo tanto hemos comprado amigos unas roldanas con gaucho planas y hemos colocado una en lo que es el tornillo esta ya está puesta y la otra amigos la vamos a colocar acá y la otra va a ir acá debajo de su protector cromado pero amigos aquí les tengo un consejo una sugerencia es de que antes de colocar esos estas roldanas con gaucho ustedes pueden aplicarle un poco de silicón en lo que es la parte de abajo para pegarlas acá y eso también hará de que su gaucho no se les desgaste luego o se les vaya a quemar con el tiempo y así de esa manera les va a durar un poco más amigos y vamos a comenzar con lo que es aplicarle un poco de silicón y les vamos a mostrar como queda amigos de esta manera amigos haremos de que sus roldanas con caucho no queden expuestas a lo que es el metal del mofle y no tengan un pequeño protector amigos bueno esperamos un momento amigos a que se seque un poco y vamos a colocar lo que son las roldanas o guachas acá esperamos unos 3 a 5 minutos amigos que se seque un poco y ahorita les vamos a mostrar como colocar sus tornillos con roldanas de caucho amigos bueno amigos aquí les vamos a mostrar rápidamente como poner lo que son las roldanas en su silicón amigos bueno amigos ahora vamos a colocar lo que son los tornillos hay mucha gente afuera que no nos deja trabajar tranquilos ya que hacen mucha bulla amigos pero hay que aguantarlas y vamos a colocar lo que es el primer tornillo amigos vamos a colocar el otro tornillo de la otra parte sí y y y bueno amigos ha quedado bien apretado ya entonces ahora si se dan cuenta lo que hemos hecho acá hemos colocado lo que son unas bachas una debajo de cada tornillo y una arriba amigos y hemos puesto silicón antes de esa manera haremos de que lo que estamos logrando es que su protector quede un poquito más levantado de donde está el mofle o escape y de esa manera pues va a calentar menos lo que es su protector y va a quedar preparado de lo que es el mofle de esa manera no hará ese ruido que estaba haciendo y pues trabajará de una manera correcta su moto amigos sin hacer guía sin tanto escándalo entonces ahora podemos acelerar la moto y podemos ver cómo ha quedado y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos vemos hasta un próximo video.